Tesis número 78 En la vida espiritual, el servicio cristiano corresponde al ejercicio de la vida física. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda, y tomándolo por la mano derecha lo levantó. Al instante, los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios. Hechos 3, versículos 6 al 9 Lección 16, Testificación Cuando el avión del capitán Edward Rickenbacker cayó en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, durante varias semanas los sobrevivientes se mantuvieron a flote en un bote salvavidas, sin tomar alimento ni agua, hasta que por fin fueron rescatados. Rickenbacker y su asistente, el teniente Wittaker, escribieron acerca de su odisea en el libro titulado Nos pareció oír cantar a los ángeles. Uno de los tripulantes pereció durante la terrible experiencia, y el resto de la tripulación pasó bastante tiempo debatiendo entre alimentarse de su cuerpo o sepultarlo en el mar, antes de dejarlo caer por fin en las aguas. Pero supongamos que justo antes que estos hombres fueran rescatados, yo acertaba a pasar cerca de su bote en mi lancha motor. Los náufragos me miran desde el bote con ojos hundidos preguntándose si no soy más que otro espejismo. Al detenerme junto a ellos, sin embargo, les digo Parece que ustedes tienen un problema. No se ven muy saludables. Lo que necesitan es hacer más ejercicio. Y ellos me contestan, lo que tú necesitas es tener un cerebro. Por mucho tiempo estuve convencido de que para que la gente se interesara en las cosas espirituales, se necesitaba involucrarlos en actividades de testificación y servicio en favor de los demás. Por lo tanto, al llegar a una nueva iglesia, acostumbraba a conseguir la ayuda de la gente más capaz de la congregación y trataba de que todos salieran por el vecindario a tocar puertas, repartir publicaciones y dar estudios bíblicos de casa en casa. Generalmente, respondía alrededor de un 5% de los feligreses, y se esforzaban por testificar. Pero en realidad, esto constituía una pérdida. En efecto, así es que muchos prefirieran no asistir a la iglesia para evitar el sentimiento de culpabilidad que experimentaban por no participar en el esfuerzo misionero. Es insensato pretender que una gente casi muerta se ponga a hacer ejercicio. Es tonto y realmente es un esfuerzo inútil tratar de que haga ejercicio a alguien que ni siquiera ha nacido aún. Entonces probé un método diferente. Al encargarme de una iglesia, hacía todo lo posible porque la gente se interesa en las cosas espirituales. Comenzaba poniendo de relieve nuestra relación con Dios y las cosas que tienen que ver con la fe, la sumisión y la victoria. La respuesta era espectacular al principio, pero después de alcanzar un punto culminante, el entusiasmo se apagaba. Y de allí pasaba a otra congregación. Por fin comprendí el problema. Es vital que se comience poniendo énfasis en las cosas espirituales. Pero tan pronto como se puede, se debe animar a la gente a participar activamente en los programas de servicio cristiano. La nueva vida en Cristo se puede mantener viva únicamente en la medida en que se la comparte. Y lo único que impedirá que se apague el fuego del revivamiento será el comienzo inmediato de la tarea de compartir las buenas nuevas con otras personas. Este equilibrio se describe en el libro El Camino a Cristo, páginas 80 y 81 que dice así. La fuerza se desarrolla con el ejercicio. La actividad es la condición misma de la vida. Los que se esfuerzan por mantener su vida cristiana, aceptando pasivamente las bendiciones comunicadas por medio de la gracia, sin hacer nada por Cristo, procuran simplemente vivir comiendo sin trabajar. Pero el resultado de esto, tanto en el mundo espiritual como en el temporal, es siempre de generación y de cadencia. El hombre que rehusara ejercitar sus miembros no tardará en perder la facultad de usarlos. Asimismo, el cristiano que no ejercita las facultades que Dios le dio, no solo dejará de crecer en Cristo, sino que perderá la fuerza que tenía. Cristo utilizó el método más efectivo al trabajar con sus discípulos. En primer lugar, los invitó a que los siguieran. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres, en Mateo 4, 19. Luego, después de algún tiempo, les dio la comisión evangélica. Yendo entonces, disipulen a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. Solamente estaremos preparados para ir si aprendemos a seguirlo, y si continuamos siguiéndolo constantemente.